La campaña es una campaña más amplia en el sentido que primero tenemos que recuperar las limitaciones que impuso el año pasado el periodo tan fuerte de la pandemia. Así que es una campaña reforzada de alguna manera, en primer lugar. En segundo lugar es una campaña en donde Argentina está haciendo algo que no hacía hace mucho tiempo, que es abrir una nueva base permanente. La nueva base permanente se llama Petrel y es una base que estuvo en funcionamiento, una base permanente se incendió allá por los 70 y desde entonces estaba solo para verano. Y este verano lo que hemos decidido es reconstruir buena parte de lo que estaba para que vuelva a ser una base permanente. Desde el punto de vista científico hay una presencia bastante grande y está también lo de la instalación de laboratorios en el Eriza, que ahora hay que completarla pero que ya tiene un destino de varios millones de fondos para ciencia, que es para equipar laboratorios y poder hacer investigación durante el viaje, tanto en las costas como en altas maras. Están yendo en esta campaña más de 200 científicos y que realmente estos científicos, una parte va a estar en la campaña de verano, pero una buena parte de estos científicos hay que admirarlos porque van a estar todo el año trabajando en nuestras bases científicas en la Antártida. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque justamente la Antártida es un territorio que de acuerdo al Tratado Antártico solo puede haber actividades de paz y actividades de ciencia, y las de ciencias son fundamentales para el futuro del planeta. Buena parte del cambio climático, buena parte del calentamiento global, buena parte de los temas que estamos sufriendo, que estamos viendo todos los días, perjudican y golpean a la Antártida. Hace falta preservar las especies que están ahí, hace falta preservar ese territorio. En sí, la navegación para todos los marinos la podemos denominar que es un arte, y es un arte tal vez particular el navegar en aguas antárticas, ya que uno va viendo los diferentes tipos de hielo que hay, los diferentes tipos de grosor de los hielos, de cómo romper. Uno cuando va por primera vez dice, ¿cómo rompe un hielo? Pero bueno, hay toda una técnica que, bueno, acá está el señor Capitán Palet, que es el jefe del curso antártico, de navegación antártica, que nos fueron instruyendo a lo largo del tiempo.